hola qué tal mi gente de montante del viaje familia nos encontramos por acá por el lado del estadio metropolitano pero especialmente le vamos a mostrar en la otra estatua de kiaquira que se encuentra aquí cerca del estadio por los lados del parque, así que mi gente te acompaña y espero que te guste este vídeo pero vamos aquí sobre la Murillo y mire que allá se encuentra el parque toda la zona del estadio metropolitano y ponemos la curva es donde se encuentra la estatua de kiaquira fue la primera que se pusieron aquí en Barranquilla tiene que allá se encuentra el calle de la policía para que tengan mayor ubicación con la con la estatua aquí de kiaquiaquí es más deberíamos de mostrarle nuevamente el colegio porque hay muchos seguidores nuevos que no conocen el colegio de kiaquira cómo se encuentra y que mi gente mira aquí se encuentran las fotos de kiaquira es la primera todo el mundo haciendo fila para tomarse la foto en el malecón mira que aquí nadie viene así que mi gente vamos a mostrársela más de cerca esta es la escultura de kiaquira es un monumento de que se encuentra situado en las afueras del estadio metropolitano este monumento está hecho en acero y mide cinco metros de altura y representa a la artista barranquillera hecha de pie con una guitarra el monumento representa la exitosa carrera del artista y los triunfos musicales que le ha regalado el país y también tenemos esta escultura de kiaquira que es nueva que se encuentra aquí en el malecón de barranquilla que para poder llegar acá tienen que hacer una filita para poder llevarse una foto pero en realidad nosotros estamos hablando de esta escultura de kiaquira que es un monumento que mide cinco metros mi gente así que familia sigan viendo bueno y otra cosita más para todas esas personas cuando ya se encuentren aquí en el lugar que se lleve su fotito con la estatua de kiaquira acá de bros la primera porque es la primera claro tiene zona para la gente sentarse y poderse parquear un rato y otra cosita más y de pronto viene en vehículo te voy a decir dónde puedes dejar la moto o el carro para que te pueda llegar aquí con mayor confianza porque nosotros vinimos en la moto pues aquí ya se bajó bien así que viente ya le vamos a mostrar dónde tiene que parquear el vehículo miren que allá se encuentra el estatua el monumento el monumento el velódromo está poniendo aquí la curva y aquí viene quedando la zona de parqueo para los vehículos también si puedes quieres caminar toda la zona del parque metropolitano estamos pasando aquí en el bus miren es dónde se encuentran los vehículos que los puedes dejar estacionados ahí y puedes salir a caminar y entras por ahí a ver, no va a ser la mía bueno lo bacano es la sombra, mira que la sombra bien sabrosa queda ahí, ¿cierto? y ese es un colegio mega colegio queríamos mostrarte este otro monumento más de Barranquilla yo sé que ya lo había hecho pero mucha gente me dijeron no se ve bien, no se ve bien así que nos tomamos el tiempo en hacérselo de nuevo así que mi gente espero que te haya gustado el video no olvides seguirnos, suscribirte donde nos estés viendo y hasta la próxima